Bueno gente, vamos con esa primera partida de Celuleje en el canal, vamos a jugar el combo de Fantasma, me parece de primeras el más interesante Y bueno, os recuerdo chicos que esta tarde vamos a estar jugando, vamos a estar haciendo nuestro directito, tanto en Twitch como aquí Directito especial jugando el bueno del Celuleje, ¿vale? Joder macho Pues ya vamos, ya llevamos un retraso importante, vale, esto tiene menos rango del que me esperaba Vámonos, no voy a smitear contra un slow bro, no tiene sentido A ver, se ponen tontos, nos pegamos, ¿eh? Tengo un stack Van a... quizás lo pueda meter si van ellos a... no, no van a ir al bichete No, no van al bichete Yo sé, van al bichete sí que me lo puedo pillar, pero... No han ido Si hubiera venido el Pikachu aquí habíamos pillado bastante más nivel El Pikachu ha dicho que mejor hacerse el bicho tarde Bueno, vamos Vale, esto No soy level 5, si fuera level 5 sí que me tiro para adelante, ¿eh? No hemos metido stacks No sé yo los stacks Bueno, habrá que ver los escalados, ¿no? del bicho En primera... de primeras los llevo para este combito Con la otra build creo que no... con la otra build creo que no... no me los pondría Con la otra build creo que no interesa Taca 3 niveles ese 0 ahora Lo que nos hemos curado Vale, no podemos hacer el derribo a la vez que la espada Curioso Va a ganar Antonia Intentamos bellar cositas Aquí creo que nos cura... ¡Ah! Me han cortado la habilidad ¡Buah! Eso es muy disgusting, ¿eh? Eso es muy disgusting Pues muy disgusting Porque ahí... de ahí viene nuestra curación Vale Recordad que podéis lanzar el golpe fantasma de seguido, ¿vale? Que no hay que esperarse el tiempo Tiro esto aquí para curarme No, no, de aquí no salgo Seguré un poquito pero no lo suficiente Dos stacks No rentan, obviamente, ahora mismo las pesas Pero bueno, ya meteremos... Ya meteremos un poquito más de pesas Vamos, esto va a llegar antes Muy bien, el Talonflame Transmitear yo ahí con el daño verdadero, pero Todo va a llegar el Pikachu Tengo que ver luego qué habilidad pega más, ¿eh? Porque aunque una pegue daño verdadero Lo mismo no pega tanto Quitamos el daño y matamos Perfecto ¡No! Me los ha quitado Me los ha quitado, tío Que la ulti Los reventaba, ¿eh? Los explotaba yo ahí, ¿eh? Bueno, no sé si les llegó a entrar daño Lo mismo sé que les entró el daño No sé cómo funcionan las mecánicas de esa habilidad Lo mismo sé que le pegué, ¿eh? Vamos para arriba, he visto alcer ahora Voy a intentar divear al... No Bueno, intenta Tenemos tres stacks Vale Vale, flasheo por si flashea él Vendidísimo el Pikachu Curamos A ver Bueno, bueno, bueno La que he liado aquí Histórica Histórica la que he liado aquí, ¿eh? Quería comprobar a ver cómo me he bajado ese Slowbro Si era capaz Y sí, sí El ulti pega, ¿eh? El ulti pega duro, ¿eh? Luego me cura con la espada del lamento Me cura bastante La verdad Yo creo que si el Zerahora lo juego un poco mal Me lo cargo también, ¿eh? Lo que voy a hacer ahora Lo juego a eso un poquito mal Me lo cargo ¿No damos daño? Es que lo que Lo de que te corten El CC te corte la espada del lamento A ver Pero creo que estaría roto, ¿no? Si no se cortase Tampoco tiene mucho cooldown Y si no se cortase Estaría roto Plotado Veo un pelotazo en la cabeza Voy a buscar nuestro level 13 Pues creo que Creo que como más me gusta el bicho Es Destaque, ¿eh? Bueno, es que tampoco hemos podido comprobar Cómo funcionan los stacks de bien con él Porque No nos han dejado anotar Vamos a baquearnos Sale el Ray Si me deja el mando Vale Baqueamos Vamos para el Rey Quazan Y creo que la ulti es para engajear, chicos Llamamos todos los buffos De la ulti Que no sé cuáles son Supongo que te aumentará La velocidad de desplazamiento Y el daño, ¿no? Lo que suele aumentar Este tipo de pokémons Es un buen smite No es mal smite tampoco El Cinderace ¿Qué está haciendo, tío? Cinderace siendo Cinderace, ¿no? O el Talonflame Madre mía Lo que pega a la ulti, ¿no? Le he metido el 70% con la ulti solo, ¿no? He metido el 70% al decipollo con la ulti Lo he deleteado, ¿no? Yo creo que la ulti con las pesas Sí que escala bien, ¿eh? Porque le he metido un buffetón Obviamente Creo que Talonflame Y este pokémon No tienen buena sinergia Porque yo ahí Con otro tipo de pokémon Habría podido meter una ulti Bastante buena Pegándole a todos Pero claro, Talonflame Se os ha llevado Al final yo he dicho Pues me cargo al decipollo Y ya está Bueno Daños normales Daños normales O sea Mi primera impresión Es que el personaje es Está bien Está guay Es una mierda Y No creo que esté roto ¿Vale? En principio no creo que esté roto Pero bueno, ahora hay que ver cosas Hay que jugar mucho game Ya sabéis que a mí con un game No me dice nada Hay que probar todas las builds Ya sabéis Esta tarde estaremos en directo Tanto aquí en el canal de YouTube Como en el canal de Twitch Aquí lo vais a ver en YouTube En vertical En Twitch lo veis en formato horizontal En pantalla completa Nos vemos ahí en el directito Probando Zerulezge Y ya más adelante Os traeré más vídeos Nuevos vídeos Comentando un poquito pues Todas las cosas interesantes Del pokémon Puede like Cualquier cosita En los comentarios sobre Zerulezge Y no olvidéis suscribiros Para ser unos insanos Y unas orejas Chao ¡Gracias!